¿Ustedes también aquí? Sí, así es, Tiburcio. Y créame, es un plato de buen gusto estar aquí en la casona. Estamos todos aquí por empeño de Raimundo. Por cierto, ¿dónde está? Vino con nosotros, pero nos pidió que aguardásemos aquí. Tampoco a ustedes les ha dado ninguna explicación. Ni media, alcalde. Salvo que su intención es evitar que se hunda Puente Viejo. Ya, solo espero que su propuesta valga la pena. Aquí viene don Raimundo. Ahora saldremos de dudas. Disculpen, espera. ¿A dónde he ido? Sí, es extraño que un hombre como usted se conduzca con tanta intriga. Disculpe mi proceder, pero no veía otro modo de reunirles bajo un mismo techo sin poner en peligro mi propósito. Don Raimundo, ¿de qué se trata? De defender lo que es nuestro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Defender lo que es suyo, Tiburcio. Lo que es de Paco. Lo que es de Severo, de Irene. De Carmelo. Lo que es de las gentes de Puente Viejo. Y para eso tenemos que trabajar todos a una. Si no queremos ver cómo Puente Viejo queda hundido bajo las aguas. Pero, ¿acaso las autoridades no lo tienen más que decidido? No, Paco. García Morales ha empezado ganando la partida. Pero si trabajamos todos juntos, ganaremos. Por eso es muy importante lo que les voy a pedir. Sé que no es fácil. Pero tenemos que renunciar a nuestras viejas rencillas y enfrentamientos si queremos vencer. Discúlpeme, Raimundo. Os pide confianza. Que confiemos. Pero estamos aquí en la casona conspirando a espaldas de Francisca Montenegro. Eso se piensan ustedes.